¡Vamos! 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 ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vaya, vay, vay! ¡Eh, eh! El SPFU está en el mapa ¡Eh! No me la escucha, me suda los huevos Mosaico, yo sí que lo suelto, hermano Soy un mosaico cuando estoy con mis hermanos La palma de un gitano, en los dedos de un romano No le entienden, no voy, pero mano Ahora se lo pego, suflo, está tendado Tanto que parecen un mosaico cuando han rapeado No se me salen de las líneas cuadriculados Todos se quieren meter, pero ninguno le llega Ahora todos quieren nivel, pero no tienen mi escuela Tanto que cuando me llega parece que tomen la fuel Aparecen un muñeco de Toy Story porque tienen mi nombre en la suela ¿Estos son batallas o son cyphers? A veces falla el pulmón y nos falla el aire Soy un mosaico, contigo mi compadre Cogemos fragmentos para crear el arte Todo lo que tengo siempre es mío Tengo todo el calor, puto, y tengo todo el frío Por el barrio más sombrío, pintando caras raras Como Caravaggio, me siento escondido Tengo que gritar y no me gusta Porque si no puta nunca se me escucha Los madrileños somos los mejores putas Ritmos noventeros, feel like good ¡Cambia! Me llega la alugía, venimos psycho De barrio desde niño somos psycho Dice que se rapa en el paquete Porque venimos de abajo Somos los niños de... Yo... ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Visión en transmitir, en transmitir la lealtad Se apunto y disparo, no me importa los demás Tengo mi carretera, mi camino es ejemplar Yo... Voy del principio pa'l final Me como la de Embalter desde Huelva Ciudad De la tierra del choco y el tataki de atún Pura actitud Venga papi, que avisen la espuma ¡Cambia! Una de Caravallo, hermano ya te escarba Carvajal, mientras tanto soy Carvallo Va a rascar, cada vez que yo he llegado Entro al callo, no vas a poder conmigo Laca, yo soy un lacayo Eyo mi hermano, ¿cómo estamos? Eyo mi hermano, vamos que nos vamos Dices un mosaico, mientras tanto hermano Yo te ataco Yo soy un freestyler, un rock bailer Con mosaicos Eyo mi hermano, te lo parto En el free con un impacto Yo voy a partir, prim Yo soy Tim Burton Tú eres un tonto, yo soy tan monstruo, tonto Que yo tengo el rostro y siempre intacto Intacto como el rostro que me soporta Quien se pregunte por qué no me va la garganta Estuve haciendo de speaker a las 2 de la mañana Baja Madrid y vuelve a echar otras 2 horas Me cago en la puta, pensando en lo mismo Se les intercambia, pero no samban del rumbo Mirando al mundo en un punto fijo Señalame con los dedos que yo mismo a mí me contradigo Porque no es del destino Por eso me hará perdón por tu amigo El problema es con ellos y no conmigo Te hay que golpear el objetivo Está de puta madre que estigue el free Yo sangre Por eso ha venido Joaquín Pa' darle Me gusta que mi contrincante se llame Afe Porque no es Afe Eres una F constante Fribo, Fribo, Fribo ¿Qué me estás contando? Si te lo dice Joaquín A ti te va a ir ganando Con esas pintas free Pero que me estás contando si pareces pellerín Pero en su modo de al campo Última Madre mía mi primo El puto gordo Ahora sí que me encanta Este no me basta Voy a decantar la balanza Te pusiste unos tacones del peso Se fueron chanclas ¡Adiós! ¡Adiós! JQ Parte JQ Cambiamos el orden Cambiamos de base también ¡Vamos! ¡Vete a la manita sin el aire! ¡No nos queda tanto! ¡Tornada en la vez! ¡Primera vez en España! ¡Vamos! 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 Dale alto va Que se te escuche bien ¡Chau! ¡Cañón! ¡Vamos! 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 Sacando la mierda Saliendo del foso Entrando con trabajo En un coliso Es un coloso Más habla del plan Me parece horroroso Espero que tu plan No seas de Fernando Alonso Porque si no primo Va en la tela Lo tienes fiera Que gana Joaquín Si sube en la tarima ¡Chau! No me clavéis ni siquiera una rima Y tú con estilo de métrica Esa cara de pamplina ¡Venga! Tienes cara de tonto Y tú gordo Y a ti paso Porque ya te metió el combo Los Mortal Kombat Pero te has quedado redondo Porque de los seis que hay Yo soy el mejor del otro Cambio Solo en tu rondo Es el problema Es el problema Respetar O no respetar Creas fronteras Yo cuando estoy solo Sigo las fronteras Porque pienso que a veces No me importaba la bandera ¡Chau! Cuenta por uno Y a ti seguro Que orden por culo Yo vengo a ser seguro Con mi futuro Y yo no dudo El Twitter me cuenta Y yo le enseño mis conjuros ¡Chau! Ah, me queda una más Y me la limpio Se la enseño Pero se la tengo que aplicar A la mitad del ritmo Dame tu mitad Lo notas tú distinto Yo te voy a tomar Hermano, pego un golpe Te mareas Cada vez que yo he llegado Destrozado como Ikea Hermano, te mareas Dices tú siempre de plan Pero no es como tengas el plan Si no con planteas Hermano, yo te creo Siempre una idea Cada vez que yo he llegado Hermano, tú eres una gorda Este dice siempre de Fuckin' Mortal Kombat Es un mortal Si el gordo salta la comba Bro Espera que siempre contesto Cada vez que yo he llegado Soy astro y te atropello Hermano, parto el cuello Dices de meterte con físico Pesa 10 kilos Y la cadena 10 del cuello ¡Chau! No sé qué pasó Dicen de gordo Porque tengo el gordo Más cabrón que flow Aquí no duran los dos Primero hablamos los cinco Pero él fue quien otorgó Y otorgaste mal No tiraste a dos Hicimos nuestro minuto Pura representación Del hip hop Algo que nunca ha estado en tu city Ni en tu puta nación Yo soy Naches Class Presta atención Dame un redobl Y me doy el gol Tú eres gol y ven alto Claro que sí Campeón Te despertaste sin pierna Y me doy el gol ¡Gol! 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 Claro que sí Claro que no Haciendo saxo Lisa con el saxofón ¡Gol! Puta, deme uno, deme dos Me la suda el galardón Quiero ron Coca-Cola 2 ¡Gol! Ponme uno, ponme más Me quieren vender Nunca pueden encajar Vengo por la banda Solo para vacilar Una falta y la voy a marcar Van der Waal ¡Gol! 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 Siempre me ha salido fácil En este rondo me siento fuckies Invertido el día de la polla Grápido ¡Gol! 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 La maña de Brasil como el 8 del ano ¡Gol! ¡Gol! Buscando todo lo que me han rebatado La suerte juega a beber Y yo soy quien trae los dados ¡Gol! Sabiendo todo lo que puedo decir El Robert Currey y yo Que nos hemos chau' free ¡Gol! ¡Gol! Cuarto tiempo pa' ponérsela a escribir Sabiendo que el final es final Sea o no feliz ¡Gol! 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 Si se me va la base me da igual La cosa sencilla Enseguir ya nos enseñaron Hace ruido después del silencio Por eso no me comercio Con el ruido de estos necios ¡Gol! 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 Primero batalla del día Primer Corro que tenemos En el día de hoy Veredicto del Jurado 3 2 1 Ético Pasaría Un fuerte aplauso Un fuerte ruido ¡Gol!